La gente de AFIP necesitaba un espacio y nosotros, bueno, justo teníamos la disponibilidad aquí en la casa y bueno, ellos vinieron, tuvieron una reunión con el intendente, se acordaron los términos y bueno, quedaron de que a partir del miércoles 18, ellos van a estar por aquí de 9 a 13 horas, una vez cada 15 días. Marcelo, ¿cuál es el objetivo de estas visitas de la AFIP aquí al Bolsón? En principio, hoy por hoy, hay un montón de trámites que cualquier contribuyente tiene que hacer específicamente en Bariloche. Me refiero a lo que son tomas de datos biométricos en donde hay que, la AFIP toma la huella digital y creo que también la foto de la persona y eso hasta ahora se hacía exclusivamente allá. Con la adaptación y la adecuación de las instalaciones y del sistema que hemos hecho acá en Casa del Sol, previendo esta posibilidad, la AFIP tiene la capacidad de tomar esos datos en Bolsón, con lo cual esta situación que obligaba al viaje, ahora se va a quedar resuelta en nuestra localidad. Con lo cual esto facilita y permite que nuestros vecinos que necesitan un quit o alguna cuestión por el estilo vinculada a su actividad económica, no sea obligatorio que tengan que viajar a Bariloche para resolver estas cuestiones. La verdad, entendemos que esta es una gran solución y agradecemos desde todos lados a la Casa del Sol y esta posibilidad que plantea, porque la verdad va en comodidad y en beneficio de todos aquellos que necesitan este tipo de vínculos con la AFIP. Seguro, y esto se realizó en conjunto con la agencia de Bariloche, ¿cómo fue? Sí, la directora de la agencia de Bariloche estuvo en compañía de una contadora también hace unos 15 días atrás, se reunió con el intendente y con nosotros, adecuamos todo, hemos trabajado en contacto con la gente del sistema de AFIP y la gente del sistema municipal a fin de adecuar los equipos y ya estamos en condiciones de arrancar mañana. Todo esto, bueno, tiene su historia, pero en principio la resolución fue rápida, fue inmediata y permite que todos aquellos que ahora necesitaban este tipo de cuestiones lo puedan hacer sin ningún tipo de problema en el bolsón. Nosotros lo veíamos que se hacía en el hoyo, que se hacía en principio en ANSES, pero sin esta toma de datos, así que a partir de ahora vamos a poder resolver esto sin necesidad de movernos del bolsón. Seguro. Luis, ¿va a ser siempre los días miércoles? ¿Cómo está pautado? Sí, mira, ellos vienen, ya te digo, comenzando este miércoles 18 y van a ser todos los segundos y los cuartos miércoles de cada mes de aquí hasta diciembre. Luis, entonces recordamos para el día de mañana miércoles, ¿a qué hora? Ellos tienen previsto comenzar a tener a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Gracias.